Compañeros, hemos llegado a alcanzar 33 años con las puertas abiertas solo por la gracia de Dios, salvando vidas. Y esta fiesta tiene un costo, un costo espiritual, un costo de haber existido y este costo de la celebración de este aniversario. Estamos contando con aportes voluntarios para que se haga posible. Puedes usarlo a través de las cuentas digitales o entregas personales.